Muchísimas gracias a Gabriel Romeo y sobre todo a Verónica que nos están viendo a través del canal 071 de Easy. Regresamos a De Buenas Chicos, ¿qué más tenemos? Chicos, pues ya estamos de regreso y una recomendación antes de que continuemos es que ya se vienen las graduaciones, alguna boda o evento importante, entonces si ustedes quieren lucir hermosas con accesorios que vayan a resaltar su belleza, les recomiendo que visiten la página de Facebook de Maritza Villegas Joyería Sublime, ahí pueden encontrar los diferentes modelos que todas las mañanas las conductoras de este programa estamos portando, pues con mucho orgullo porque es trabajo totalmente oaxaqueño, es filigrana oaxaqueña, es un trabajo en equipo que se hace con artesanos, con piedras preciosas y dan resultados totalmente hermosos, entonces consuman local y vayan a darse una vuelta por la página de Facebook de Maritza Villegas. Además también queremos contarles que justamente hay mucha gente que está preguntándose dónde compramos los utensilios de limpieza para la casa, para la oficina, de pronto también para limpiar el lugar de la mascota, bueno, pues nuestros amigos de Globalizadora del Barrio tienen todos los elementos necesarios para que puedas tener más que limpios espacio y sobre todo desinfectado, ¿no? Desde dispensadores, papel higiénico, shampoos para lavarte las manos, de todo un poco puedes encontrar con nuestros amigos de Globalizadora del Barrio. Si quieres tener más información al respecto, consulta su página de internet, globaldelbarrio.com.mx o también puedes comunicarte con ellos a los teléfonos 5169-107 y a 5164-080. En Global la limpieza es tu imagen. Chicas, ¿cómo ven? Pues perfecto, ahí vamos nosotros a limpiar, a comprar los artículos para limpiar aquí el set, para limpiar nuestra oficina, para limpiar también el área de los perritos. La verdad es que yo tengo cuatro perritos en casa, entonces es muy importante mantener limpio el patio o si a veces andan en la cocina o a veces andan en el cuarto, pues también hay que limpiar, hay que tener higiénico esas áreas y en Globalizadora del Barrio, pues he encontrado absolutamente todo. Además, Jesús Aurora, pues también tienen servicio a mayoristas, así si la gente, alguna empresa desea comprar, pues un gran número lo puede hacer en Globalizadora del Barrio. Bueno, pues vámonos rápidamente a esta sección que les contaba yo de la receta. Deliciosa. Deliciosa. Yo fui con Marisa a hacer este reportaje porque me gusta. Tú fuiste a sufrir también con la comida. Me gusta ir a los lugares de la comida. Y bueno, vamos a ver cómo quedó esta receta deliciosa. Hola, ¿qué tal amigos de buenas? Hoy les traigo una receta, diría yo que muy fácil y romántica. ¿Por qué romántica? Porque bueno, se la puede preparar a su esposo en la noche, en la comidita, está súper fácil, ¿no? Tiene brandy, que yo creo que está ideal para que cene con su esposo. Estoy aquí con el chef Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, 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 no. ¿Por qué no nos cuentas qué nos vas a preparar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hacer una preparación bastante sencilla. Ajá. Como bien nos dijiste, para más una romántica, para consentir a la pareja. Ahora, esto es una preparación realmente rápida, fácil de hacer y algo muy importante, no sale nada acá. Ah, muy importante. Ideal señora. Actualmente, bueno. Así es. Los siguientes que vamos a ocupar son aceite de olivo, ajo, guajillo en julianas, camarón cocido picado, vamos a ocupar brandy, jugos sazonadores, pimienta, naranja, tortillas de maíz, queso manchego en láminas y un aderezo de la casa junto con un poco de limón. Oye, a ver, una pregunta, ahorita que se hace el camarón, tiene que tener un tiempo exacto, ¿verdad? Porque si no luego se hace como muy duro. Así es. ¿Verdad? Debemos darle una cocción rápida, solamente para que ya no quede crudo, como bien dijiste, para que no se haga feo y para que no guardamos el riesgo de que se vuela como chicloso. Oye, que yo también aquí estoy viendo esto del ajo, que está ideal, como lo pican, ¿no? Yo siempre he querido, pero nunca he podido. Y así está ideal porque a la hora de comerlo no note tan cromoso el sabor y lo puedes disfrutar más rico. Y así lo que logramos con este tipo de picado es que exactamente se pueda dorar completamente bien el ajo y como bien dijiste, no sientas el fuerte del sabor. Sí, del sabor. Ok, perfecto. A ver, ahora dime, ¿cómo vamos a empezar a preparar este delicioso platillo? Ok, bueno, vamos a calentar previamente una sartén y vamos a vertir lo que es el aceite de olivo. Vamos a dejar que... Extra virgen, ¿verdad? Extra virgen. Ok. Vamos a dejar que tempere un poco. De ahí vertimos lo que es nuestro ajo ya picado. Finamente picado. Finamente picado, precisamente para darle una buena cocción, que tome un color ámbar. Ya una vez que tomamos ese color, podemos ocupar, vertimos lo que es el guajillón julianas. De igual, es una cocción muy rápida la juliana, precisamente para evitar que se queme y suelte lo que es el amargo. Sí, ¿verdad? Porque si te pasa... Entonces tiene que ser muy rápida, solamente nada más para que suelte lo que es el color y el sabor. Y de ahí ya que tenemos esa preparación ya disuelta con todos los sabores, vertimos lo que es el camarón previamente picado. Para que pueda también comerse mejor, ¿no? El camarón va a cambiar lo que es su color, va a tomar el color, va a pedir los sabores ya de la preparación que hicimos previamente. De ahí lo que vamos a hacer es verter lo que es el brandy, precisamente vamos a flamear y lo que vamos a lograr con esto... Esto con mucho cuidado, ¿no? Porque así luego pueden llegar a pasar algún accidente, porque es alcohol y pues... Claro, ten mucho cuidado, precisamente como bien lo dijiste, es alcohol y con el fuego pues puede ser una cohesión delicada, ¿no? Sí. Ya dejamos que caramelice un poco, vertimos lo que son nuestros jugos azonadores, ahí vertimos lo que es nuestra pimienta y al final vamos a poner un poquito de jugo de naranja para terminar la caramelización y para que absorban bien los sabores, se concentren todos. Como que es homogénea todo ahí, ¿no? Exactamente, ya que tenemos esa mezcla, ahora sí ya nada más reservamos, dejamos de emplear un poquito y de ahí vamos a tomar nuestras... Tortillas de harina, con nuestro queso manchego y vamos a hacer un tipo rollo primavera, precisamente para quien daba la preparación, hacemos el rollo, lo metemos al microondas, listo para servir, lo cortamos al gusto, vertemos lo que es un poco de nuestro aderezo y acompañamos con un poquito de limón y queda espectacular. Mmm. No, pues Maritza, de que se deleitó, deleitó, disfrutó con esos sacos de camarón, se veían muy buenos, muy ricos, ¿no? Deliciosos. Ahorita que no, esto hay que aprovechar para que... No, 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 no. No, la verdad es que solo se comía la mitad de... Te queremos Maritza. Saludos, hasta Puerto. Oigan, por cierto, bueno... Hablando de comida. Hablando de comida. Hablando de comida, nada como el sabor 100% oaxaqueño. Y ese saborcito lo podemos encontrar con nuestros amigos de Tlayudas El Negro, que es un restaurante familiar donde tú puedes encontrar esta gran especialidad que nos caracteriza. Las Tlayudas, además de tostadas y de flautas que son de costilla, de chorizo, de tazajo, también de cecina, deliciosas. Este servicio lo puedes encontrar con Tlayudas El Negro, de 1 p.m. a 1 de la mañana, de lunes a domingo están abriendo. Y además su servicio a domicilio es de 2 de la tarde a 11 y media de la noche. Sus teléfonos son el 951-227-1700 y también el 351-8818. El sabor y sobre todo la atención los caracteriza. Y si no te gusta, pues no pagas. Que lo dudo, porque sus Tlayudas son buenísimas. Así que váyanse previniendo con la cuenta, ¿no? Y de Oaxaca te fuiste el fin de semana. ¿A dónde? Pues les cuento que ya estoy lista para mostrar todo lo que hice el fin de semana. Me tocó trabajar sacrificadamente, pero también pasear un poquitito. Y así como hay recomendaciones para visitar en nuestro estado, bueno, también hay recomendaciones fuera de nuestro estado. En este caso, pues me tocó visitar African Safari en Puebla. Y la verdad es un zoológico que yo recomiendo muchísimo, que está en buen estado, que cuida muchísimo a los animales. Puedes ver de todo tipo de especies, girafas, hipopótamos, como ven en las fotos. En la estrella de Puebla me tocó también estar. Ustedes pueden subir. El servicio está muy bien, aparte que es muy económico. 30 pesos por persona. Si quieren área VIP, hasta les toca de 50 pesos por persona. Si vas con tu familia numerosa, pero te la vas a pasar muy bien. Van a disfrutarlo. Pueden ir con sus chiquitos. La verdad me tocó ver a muchas familias oaxaqueñas por allá. Yo decía, tantos países, tantos lugares y todo el mundo en Puebla. Es como cuando dicen tantos playas y todo ese puerto. Sí, la verdad es que sí había mucha gente del estado de Oaxaca y de otros estados que nos encontramos por ahí. Nos saludábamos en el zoológico. En la fila o en el zoológico. Y también en la fila de la estrella de Puebla. Y bueno, eso fue parte de mi fin de semana que quiero compartir con todos ustedes. ¿Qué tal? Además de que Puebla está increíble de que te puedas ir un fin de semana muy cerca. Exacto, súper cerca. Muy cerca. Y hay muchas cosas más que también puedes conocer. Bueno, recién encontraron un túnel, como un túnel de la época, por ahí, de la guerra de la independencia. Y está abierto solamente un fragmento para que puedan conocer como un poco de esa historia. Qué padre. Que se den su vuelta por ahí. Pues yo también anduve turistiana, pero aquí en Oaxaca. Entonces apliqué la de ser turista en mi estado. Entonces fui a lo que cada Semana Santa hacen aquí en Oaxaca, que es la procesión del silencio. Y estuve compartiendo con mi familia, pues, este momento. Hay muchas personas que se acercaban a ver precisamente esta procesión. Y es que diferentes iglesias sacan a sus santos a hacer un recorrido por el Centro Histórico, por García Vigil. Y al final, pues, termina cada quien regresando a su sitio de donde fue extraído. Pero también hay diferentes formas en las que las personas, terminando esta procesión del silencio, van a la Iglesia de la Soledad a darle el pésame a la iglesia. Y es que esto es como un ritual precisamente del momento en el que están como, pues, en el momento previo a que sacrifiquen a Jesús, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde están haciendo ese recorrido. En el Centro Histórico, pues, había muchos turistas. Se dejaron venir bastantes turistas a este evento, pues, bastante concurrido aquí en Oaxaca. Y además de todo, esta Semana Santa siempre, pues, es buen momento de poder llegar a Oaxaca. Y además de que la derrama económica es increíble. Compañeros, es como una parte muy sensible de nosotros los oaxaqueños, esta parte cultural en donde hacen la recreación. Son cosas súper emocionantes, la verdad. Oigan, también este fin de semana se lleva a cabo el quinto aniversario del Taller Espacio Alternativo con la celebración de Madrid en Oaxaca, que es un evento que se realiza alrededor de cada mes, sobre todo porque llevan la presentación de diferentes personalidades de Oaxaca. De pronto son desde cocineros o chefs muy internacionales hasta pintores, también músicos. Y, bueno, ahí justamente vemos que están haciendo la celebración de este quinto aniversario con una improvisación de un taller que estuvieron, bueno, en la semana de previo a esta celebración. Dos artistas músicos de Tijuana, me parece, que vinieron a esta celebración. Y fue una improvisación junto con el bailarín Joven Adrián, que él es premio nacional de lanza según el premio Guillermo Arriaga, del 2016. Así es. Es un evento bastante importante porque juntan a varios exponentes exitosos en sus ramas. Entonces hay arquitectos, hay artesanos, hay bailarines, hay cocineros. Entonces todos comentan cómo ha sido su proceso hacia este éxito. Y, por ejemplo, lo que estábamos viendo en pantalla, pues es un proyecto totalmente experimental. A veces las personas como que se choquean o no saben o no le entienden bien a esa muestra. Pero precisamente son esos espacios. Por eso se llama Taller Espacio Alternativo, porque son cosas totalmente alternativas que están surgiendo dentro del arte. Toco comunes. Y ahí es donde los puedes encontrar. Entonces, esta programación la pueden encontrar en su página de Facebook, en Made in Oaxaca, o en Taller Espacio Alternativo. Ahí constantemente están haciendo diferentes talleres, donde ustedes pueden acercarse, pues, hacia esta exposición de arte y de todo lo que pasa en Oaxaca. Enviamos un saludo a Iván Trujillo y a Edwin Montes, que fueron los músicos responsables. Y a Giovanna Adrián, que también fue el bailarín que interpretó esta pieza. Pues vámonos al corte. Perfecto. Yo les mando un saludo a Mara y a Niran, que nos están viendo ahí. Saludos. Gracias por vernos. Vamos a la pausa. Vámonos a corte, chicos, pero regresamos en un momento más a De Buenas. En nuestra sección de Tonifícate Clases de Vox con Sergio Chinino, no se muevan. Regresamos a De Buenas. Regresamos a De Buenas.